Con la llegada de la primer tormenta de lluvia de la temporada, muchos de nosotros estamos vigilando los árboles y es que equipos de la ciudad se han mantenido ocupados lidiando con el tiradero que las tormentas causan. Árboles y ramas caídas en el suroeste de Portland forzaron al tráfico a usar un solo carril en Southwest Nato Parkway poco antes del puente Ross Island anoche. Las fuertes lluvias han ayudado a crear varios riachuelos alrededor de Portland. Equipos nos piden que ayudemos limpiando las alcantarillas de escombros y hojas. Lo bueno es que tendremos un par de días para limpiar antes de la llegada de la próxima tormenta. ¿No es así, Sandra? Así es, Delia. Tras una noche de lluvia y bastante tormentosa, ese sistema de aire frío ya se ha ido al este de nuestra región. En el centro y en el este de Oregon aún sí hay advertencias por fuertes vientos que se esperan ráfagas de 35 millas por hora, pero aquí en el valle esos vientos ya se han calmado. Hoy fue un día de lluvia esporádica con una máxima de 63 grados. Esta noche los cielos se mantendrán parcialmente nublados, pero esas nubes se irán de nuestra región en preparación para un día agradable mañana. La mínima esta noche, 43 grados. La máxima para el día de mañana similar al día de hoy, 63. Y aquí las buenas noticias. Mañana empezaremos el día con neblina y un poco de llovizna, pero tendremos condiciones climáticas secas ya que tendremos un descanso sobre nuestra región y bueno, eso nos aguantará hasta el día jueves. Parece que ese patrón climatológico se va a repetir de neblina por la mañana y sol por la tarde. Antes de que regrese la lluvia el día viernes y como pueden ver, pues ya se está preparando el siguiente sistema de tormentas para llegarnos para este fin de semana. Veamos más de cerca las temperaturas alrededor de su ciudad para el día de mañana. 60 es por toda la región, 63 en Troutel, Portland y Vancouver, 61 en Calcio, 62 en Hillsborough y Salem y 63 grados en Aurora. Este es su pronóstico para los próximos cinco días. Disfruten del día de mañana y el jueves. Neblina por la mañana, tal vez también un poquito de llovizna, pero sol por las tardes y el viernes se aproxima nuestra próxima tormenta de lluvia. Así que disfruten de los próximos dos días, 63 el miércoles, 67 el jueves. Joshua Morelos está cumpliendo ocho años y también tenemos a Jacqueline Gallegos cumpliendo también ocho años. Así que felicidades a ellos y hay que disfrutar de los próximos dos días. Mientras que se puede. Así es. No, a mí no me gusta la lluvia, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Es que luego llueve nueve meses. Hacemos un corte comercial.